Muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero saludar a mi General en Jefe Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Sobería Política, Seguridad y Paz, y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Quiero saludar al Viceministro Edilberto Molina, al Comandante General de la Policía Nacional Bolivariana, al General de División Carlos Pérez Ampueda. Saludar al General de División Giuseppe Cassiopo, Rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Saludar a los Viceministros de este despacho, Directores Generales, compañeros. Especialmente saludar a los graduandos, que a partir de hoy formarán parte del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana y saludar y felicitar a sus familiares, padres, madres, amigos, novios, novia. Un aplauso para ustedes. Hoy queremos celebrar dos acontecimientos muy importantes. Hace nueve años, un hombre con una visión estratégica de construir una política de seguridad ciudadana basada en una policía con características humanistas de proximidad y de contacto con las comunidades, como fue el Comandante Supremo Hugo Chávez, dentro de aquella visión de la refundación de la República y de incorporar en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la creación de un Cuerpo de Policía Nacional, así como está establecido en el artículo 332 de nuestra Constitución, en 1999. Y no es sino hasta el 2009 cuando se crea la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Una universidad como pocas hay en el mundo, con un alto prestigio nacional e internacional y que ha venido desarrollando un conjunto de formación, de procesos académicos y que solamente es posible en revolución. Antes decían, un ser sin estudio es un policía. Ahora, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, un sueño que nació por parte del Comandante Supremo Hugo Chávez hace nueve años, ha capacitado y ha egresado de los 29 núcleos que tiene distribuido en todo el territorio nacional más de 200 mil funcionarios y funcionarias de todos los cuerpos policía en diferentes procesos de formación. no solamente en la formación académica del futuro oficial del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano, sino en la formación y capacitación de aumentar el nivel educativo de cada uno de los funcionarios policiales, técnico superior universitario, licenciados y licenciadas, magíster, posgrado y recientemente el proceso de formación avanzada como es el doctorado. Es seguir avanzando en el despliegue y la capacitación de todos los funcionarios policiales de nuestro país que han sufrido un proceso de transformación y acoplamiento en nuevos estándares y nuevas políticas dentro del sistema integrado de policía. Hoy, como también hace nueve años, Comandante Supremo Hugo Chávez, un día como hoy, crea la Policía Nacional Bolivariana. Número que no pasaba de 2.000 hombres y mujeres en un proyecto piloto en la parroquia con más incidencia delictiva, la parroquia Sucre del Distrito Capital y que nació con esos 2.000 hombres y mujeres para iniciar un proceso de nueva formación para que el policía de ahora en tiempo de revolución sea un líder social que esté en contacto directo con la comunidad y sirva de articulador de las necesidades del pueblo en un espacio territorial. Hoy podemos decir, nueve años después, mi general en jefe, que tenemos desplegado en todo el territorio nacional más de 33.000 hombres y mujeres de este importante cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana. no ha sido fácil. Ante la desestabilización sistemática que ha sufrido nuestra patria permanente de agentes externos e internos a través de una guerra no convencional seguimos resistiendo y hoy, con satisfacción, decimos que estamos graduando 3.153 nuevos hombres y mujeres de la Policía Nacional Bolivariana. Un aplauso para ustedes, muchachos. Esta sangre nueva de muchachos y muchachas que se incorporan al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana van a ir directamente a fortalecer la gran misión Cuadrantes de Paz. Una misión que ha creado el Presidente de la República, Nicolás Maduro, para enfrentar las nuevas amenazas que se ciernen contra la patria. Amenaza política, económica, social, cultural, geográfica, ambiental y militar. Y que se van a desplegar en todo el territorio nacional para seguir articulando esta importante gran misión que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha entendido que las soluciones a los problemas de inseguridad se vencen con la territorialización de la seguridad ciudadana. Y ese es el camino que llevamos. Esta gran misión con ocho vértices, con más de 50 líneas estratégicas y más de 500 acciones problemáticas que vamos a emprender con fuerza el próximo año 2019. Esos 2.159 cuadrantes de paz que tenemos desplegados actualmente y que para el próximo año vamos a incrementar a 750 para tener 2.909 cuadrantes de paz entre cuadrantes rurales, cuadrantes acuáticos, cuadrantes de paz terrestres, va a permitir estudiar ese espacio de territorio de 2 a 5 kilómetros cuadrados para volcar la acción de gobierno en actividades educativas, culturales, deportivas, de alimentación, de salud y de recreación. Y que el jefe del cuadrante de paz que será un oficial de la Policía Nacional Bolivariana se convertirá en un líder social, en la verdadera policía humanista, en la verdadera policía de proximidad y de contacto con el pueblo. Por eso que hoy para nosotros reviste un carácter muy importante hacer este día 20 de diciembre esta graduación y felicitar a los 2.892 oficiales de policía que están siendo ascendidos a la jerarquía inmediata superior en todo el territorio nacional. Todas estas acciones que hemos emprendido este año han logrado una reducción importante de la incidencia delictiva en los 9 indicadores de criminalidad y violencia que estudiamos en el país. Hemos reducido un 28.6% todos los delitos que ocurren en nuestro país en comparación al 2017. Y en las víctimas de homicidio hemos reducido un 27.8%. Alrededor de 4.000 homicidios se han dejado de cometer con respecto al año anterior. Y eso es importante decirlo gracias a la iniciativa de nuestro presidente de la República Nicolás Maduro de crear esta gran misión Cuadrantes de Paz para seguir territorializando la seguridad ciudadana pero sabiendo también que el pueblo que las comunidades organizadas formen parte de este binomio indisoluble para seguir participando en las políticas públicas de seguridad ciudadana. Por eso que nosotros en el día de hoy mi general en jefe le agradecemos su presencia y le decimos a nuestro presidente de la República Nicolás Maduro que gracias a todo su esfuerzo durante el año 2018 el cuerpo de policía nacional bolivariana ha logrado todos los objetivos que se trazaron de manera satisfactoria. Así que muchachos y muchachas vayan ustedes a desempeñarse como oficiales de la Policía Nacional Bolivariana y recuerden algo los errores graves que ustedes cometan se pagan con la vida o con la libertad. Felicitaciones muchachos muchachas felicitaciones a todos los familiares un gran abrazo feliz navidad y próspero año 2019. Palabras del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa no muchas palabras sino sencillamente transmitir el reconocimiento de toda Venezuela a esta juventud que se incorpora al servicio público a la protección como dice su lema a la defensa al servicio al pueblo no saben ustedes cuánto gana Venezuela no saben ustedes cuánto gana Venezuela con esta nueva sangre que se incorpora al cuerpo nacional de policía el cuerpo nacional de policía nacional bolivariana no saben ustedes cuánto gana la patria y ustedes que han jurado hoy ante este tricolor ante esta bandera nacional que han jurado ante todos nosotros los presentes que han jurado ante el pueblo de Venezuela ante sus familiares ustedes que han adquirido un compromiso han asumido un compromiso hoy de ejercer la autoridad de llevar y preservar la paz esa paz que todos los días todos los días nosotros imploramos y construimos con esfuerzo nacional con esfuerzo propio individual y colectivo ustedes que han asumido hoy ese compromiso bueno siéntanse orgullosos y orgullosas jóvenes de venir al servicio público al servicio para el pueblo al servicio colectivo es un inmenso honor ustedes que llevan esos símbolos esa bandera nacional ese uniforme